Lolita Te quiero, pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado Te quiero, y quiero que este sueño sea un día realizado Lolita, Lolita, mi amor Lolita, Lolita Tu bailas como nadie, tu bailas como nadie, Baby Rock Y en vértigo creciente, en bobas a la gente, Baby Rock Tu sangre roja ardiente, en palmas se convierte, Baby, Baby Rock Tu eres la chiquilla, que a todos se encandila, Baby Rock Que alegre siempre bailas, la endia o la adelanta, Baby Rock Nosotros ya miramos, y en torno a ti cantamos, Baby, Baby Rock Todos así, como haces tú, siguen bailando extasiados en ritmo de Rock Rock Baby Rock 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 Baby Rock 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 Baby, Baby Rock 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 Baby, Baby Rock 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 Baby, Baby Rock Para poder estar cerca de ti, quisiera ser tu alegre corazón Para saber que sientes tú por mi, quisiera ser un águila real Para poder volar cerca del sol Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies con mi amor Quisiera ser a un orambo leal Y darte así, un mundo de color Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies con mi amor Y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies Quisiera ser tu gran amor Quisiera ser tu gran amor Quince años tiene mi amor Le gusta tanto bailar el rock Es una chiquilla tan divina y colosa Tiene una mirada que nadie puede aguantar Esa chica no tiene igual Y cuando bailes sensacional Si le doy mi mano ella la acariciará Si le doy un beso ya sabré lo que soñar Un ángel es mi amor Un ángel es mi amor Sus cabellos rubios son Bonita y cabrichosa De un jardín la mejor rosa Pero cuando más me gustas bailando este rock Quince años tiene mi amor Dulce, vieja, como una flor Cuando eso se pone Es la estrella que da luz Quiero repetirte que no hay nadie como tú Lo no hay mai ¡Hora de ti! ¡Claro de ti! Gracias por ver el video.